El San Morero es un momento en la sección de la vida de la paz A mí me damos cuenta de la enfermedad El San Morero es de buena de la gran ciudad Ya éramos amigos y estaba el sol La marquina enferma me hacía vibrar de emoción Tocaba un gol y no me daba cuenta que me pasaba de la luz Y con el tiempo quise poder interrumpir A toda esa gente que se iba a cruzar Entonces comprendí que para ver la luz Tenía que calzarme mis zapatos de luz Tocaba un gol y no me daba cuenta que me pasaba de la luz Tocaba un gol y no me daba cuenta que me pasaba de la luz Tocaba un gol y no me daba cuenta que me pasaba de la luz Tocaba un gol y no me daba cuenta que me pasaba de la luz Tocaba un gol y no me daba cuenta que me pasaba de la luz Tocaba un gol y no me daba cuenta que me pasaba de la luz Tocaba un gol y no me daba cuenta que me pasaba de la luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!